Compartimos las reivindicaciones del movimiento feminista. Es necesario poner la vida de las personas en el centro. Es necesaria una reorganización social de los cuidados, dar mayor valoración a los trabajos de cuidado, repartirlos de una manera corresponsable, así como impulsar la autonomía económica de las mujeres. La transformación de la economía y la organización social es uno de los ejes estratégicos de nuestro séptimo plan para la igualdad y trabajamos diariamente para avanzar en esta dirección. Este 8 de marzo puede convertirse una vez más en una muestra del empoderamiento colectivo de las mujeres, mujeres de todo el mundo, de todo tipo, diversas mujeres, que juntas salen a defender sus derechos, derechos que lo que hacen es garantizar precisamente una sociedad democrática. Y precisamente la campaña que hemos diseñado para este 8 de marzo se centra en el empoderamiento de las mujeres y las niñas y en su derecho a decidir su futuro sin los límites de género, libremente y en igualdad. ¡Gracias! ¡Gracias!